Y esta canción es para ti, con todo el corazón Quiero decirte mis cosas, a ti mi querida esposa Que te quiero y que te adoro, para mi es mi lindo tesoro Por todas las cosas bellas, serás para mi la estrella Que alumbra ya mi sendero, porque tú eres a quien más quiero Por el amor que me das, por el amor que te tengo Yo nunca sería capaz, de abandonarte un momento Por eso quiero gritar, por todos los cuatro vientos Por siempre yo me he de amar, por todo el universo Gracias te doy mi amor, por estar a mi lado Por amarme tanto, así como yo te amo Y gracias Señor, por tener la mirada Por el amor que me das, por el amor que te tengo Yo nunca sería capaz, de abandonarte un momento Por eso quiero gritar, por todos los cuatro vientos Por siempre yo me he de amar Por todo el universo, por siempre yo me he de amar Por todo el universo